Hola nomás, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Se han cuidado? Eso es lo importante. Recuerden que había salido el decreto 588, el decreto que permitía tanto a las empresas como a los independientes pagar la pensión sobre el 3%, no sobre el 16%. Así que al ser derogado por la Corte Constitucional, significa que las personas que son trabajadores independientes y las empresas que se hayan acogido a este beneficio deben pagar el 13% restante del mes de abril y del mes de mayo. ¿Cómo se va a hacer? De la siguiente forma. Entonces, a partir del 1 de diciembre del 2020, tanto las empresas como los trabajadores independientes tendrán hasta 36 meses, o sea 3 años, para pagar ese 13% de abril y el 13% de mayo. ¿Cómo lo van a pagar? En módicas cuotas que pueden estirar, que pueden modificar, que cuando tengan un ingreso adicional y bueno, puedan ir y hacer la novedad en todo el tema pensional y hacer ese pago adicional. Recuerden, 36 meses para ponerse al día, con abril y mayo. Tanto las empresas como los trabajadores independientes, hay que recuperar 2.500 billones, billones que no le entraron a los fondos de pensiones y que pueden afectar las pensiones futuras y las presentes. Hay dos cosas para tener presentes en esta noticia. La primera, no habrá intereses ni cobros por pago en mora, o sea, todo lo que se pague de abril y mayo no tendrá intereses ni habrá unos recargos de mora, simplemente porque sabemos que el error no fue suyo, ni de la empresa, fue del gobierno. Así que esto no tendrá intereses y se podrá pagar en 36 meses. Y segundo, si alguna persona, si algún trabajador, si usted que paga independiente y está próximo a pensionarse, le faltan dos años o menos de dos años para pensionarse, no puede aplicar a los 36 meses. Este pago debe hacerse en seis meses a partir del primero de diciembre. Significa que en diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2021, estas personas que se van a pensionar dentro de dos años o menos de dos años, ya deben estar al día con los pagos de pensión de abril y mayo. O sea, ese ajuste se debe hacer inmediato. Preferiblemente, uno nunca sabe qué puede pasar. Así, ¿qué recomendación para las empresas? Empezar a ponerse al día a partir del primero de diciembre, que se va a habilitar todo el módulo de novedades de mayo y abril, para que ustedes puedan pagar ese faltante que queda ahí en pensión. ¡Ojo! No se van a afectar las semanas. Si usted pagó el 3% en abril y mayo, significa que usted sumó esas ocho semanas. Tranquilos. Eso está sumando como semanas. Lo que pasa es que no le está sumando en capital. Así que cuando ya estemos al día, va a quedar todo normal. Recuerden, son 2.500 billones que dejaron de percibir los fondos de pensión y por eso se declaró inconstitucional, para que no afectemos las pensiones presentes y futuras. Y lo importante de tener clara esta noticia, es que recuerden que a partir del primero de diciembre, probablemente ustedes, como trabajador, como empleado, le van a empezar a deducir un poquito más de todas las deducciones de pensión, ya que debe pagar el 25% que quedó faltando en abril y el 25% que quedó faltando en mayo. El 75% de abril y el 75% de mayo lo pone la empresa. Pero eso significa que en su colilla va a haber una novedad en la cual le van a empezar a hacer esa deducción. Si nos ponemos a hacer cuenta, el 25% de abril y el 25% de mayo, distribuido en 36 meses, pues no se verá reflejado como una gran suma. Es más, yo creo que muchos van a preferir pagarlo antes. Pero tengan muy presente algo. No tengan mentalidad de pensionado. No tengan mentalidad de que algún día voy a ser un viejito que me voy a pensionar. tengan una mentalidad de emprendedores, tengan una mentalidad de ideas nuevas e innovadoras, de propiedad raíz, que les dé un arriendo, que ese arriendo les permita a ustedes tener un ingreso fijo, que ustedes tengan un negocio, que ese negocio les dé una rentabilidad, que ustedes tengan un ingreso fijo, que ustedes puedan estar tranquilos porque tienen la plata trabajando para ustedes, no ustedes trabajando para la plata. Pero igual, es el modelo pensional y laboral que existe en Colombia. Así que esta noticia del decreto 588, donde se pagó el 3% y que ahora hay que pagar el 16% completo, pues es una de las grandes innovaciones de nuestro presidente. Así que, empresarios independientes, a corregir el error del decreto 588 a partir del 1 de diciembre, que habilitan la plataforma para todo este tipo de novedades. Ahí lo tienen presente. Recuerden, no va a haber intereses, no va a haber mora. Recuerden que hay que pagar y hay que ponernos al día con eso. Muchas gracias, seguiremos contándoles de estas noticias que salen. Por ahí está robando una propuesta en el Congreso de habilitar 12 congresistas más para Colombia. Somos uno de los países con más congresistas. Somos uno de los países que necesita antes hacer que el Congreso sea menos. Pero ya están proponiendo que hayan 12 plazas más. ¿Adivinen para qué? Muchas gracias a todos y hasta pronto. ¡Ey, nómadas! No me quiero ir de estos videos que estoy empezando a grabar sin antes invitarlos a que visiten nuestro nuevo canal. El canal Nómadas en Acción. Apenas estamos empezando a subir todos los materiales, apenas estamos empezando a construir realmente el canal. Pero si usted es de los que nos ha seguido por el tema político, si a usted le ha gustado ver todo esto, usted ha sido partícipe. Porque usted ha ayudado a que Nómada se posicione en las redes sociales. A que Nómada empiece a poder patrocinar, empiece a hacer publicidad, empiece a comentar marcas. Empecemos a ayudar a algunas empresas, empresarios y emprendimientos a crecer. Usted ha sido parte de una historia que no se queda solamente en ingresos. Nómadas en Acción demostrará que no solamente nosotros hablamos aquí de cambiar un país, sino que estamos saliendo realmente a cambiar el país. Y que usted por estar suscrito a este canal y por suscribirse a este canal, usted también está poniendo su granito de arena para ser un mejor país. Porque con todo lo que nosotros podemos hacer, si usted tiene una empresa y necesita hacer publicidad, si usted tiene una marca y necesita comercializarla, si usted está empezando un emprendimiento, escríbanos, escríbanos a aprendiendojuntoscolombia.com Cuéntenos, díganos en qué le podemos ayudar, porque nosotros le ayudamos a usted, usted nos ayuda a nosotros y nosotros ayudamos a los nómadas habitantes de calle, ayudamos a los nómadas habitantes de calle animales. Así que juntos podemos hacer un círculo de ayuda, una cadena de favores. Así podemos transformar el mundo de una manera diferente. Gracias por estar suscrito en este canal, gracias por suscribirse en nuestro nuevo canal, porque así podemos mover conciencias, así podemos mover corazones para ser un mejor país. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete!